enviar un fax desde su aplicación de correo electrónico se abre un nuevo email en el campo para se introduce el número de fax de su contacto sin espacios ni separadores seguido de arroba faxvix.com puede introducir varios destinatarios usando el mismo sistema si es necesario también puede introducir un asunto y el cuerpo del correo estos se mostrarán en la página de portada del fax ahora se adjunta el documento que se quiere enviar por fax use preferentemente word powerpoint excel y pdf puede adjuntar varios documentos estos serán incorporados en un solo fax pulse enviar y ya está su correo electrónico y archivos adjuntos se convierten y se envían por fax a cada destinatario como se ve se trata de un fax real para llegar al destinatario final el remitente recibe un correo electrónico con el informe de transmisión y las primeras líneas del fax a la vez que se le adjunta un pdf con el contenido del fax completo y faxvix funciona exactamente de la misma manera con lotus notes outlook outlook.com mail en mac gmail yahoo mail etc